En el compartimiento femoral medial, es decir, la región interna del muslo, encontramos los músculos aductores. Esta musculatura aductora del muslo está formada por cinco músculos, pero principalmente son tres los que se ven afectados en las distensiones. El músculo aductor mayor, el músculo aductor largo y el músculo aductor corto. Cuando esta musculatura se ve implicada en movimientos bruscos de aceleración o en gestos específicos de sobreestiramiento, las fibras sufren una elongación mayor a la capacidad que pueden soportar, provocando de esta manera una distensión de las fibras musculares. Esta lesión es como una rotura de fibras o un desgarro de fibras, pero en menor medida. La rotura de las fibras son un tipo de lesión muy frecuente y de entre ellas la de los aductores son de las más importantes, especialmente entre los deportistas. La rotura de fibras de los aductores es un tipo de lesión muy frecuente y de los aductores son algunos de los nombres que se utilizan para definir esta patología frecuente en deportistas de alto rendimiento. ¿Qué es la rotura de fibras de aductor? Se entiende como rotura de fibras de aductor o aductores el desgarro o rasgadura de los tejidos que conforman los músculos aductores. Las causas de estas lesiones pueden variar y pueden estar asociadas a aceleraciones o desaceleraciones bruscas con las piernas, así como también a cambios de la dirección. La rotura de fibra de los aductores ocurre por el sobreestiramiento de los músculos, más allá de lo que representa su resistencia máxima, haciendo que de esta manera se rompan las fascias, fibras nerviosas y vasos sanguíneos que los constituyen, ocasionando dolor agudo en la parte media del muslo. Los aductores son un grupo de músculos que se ubican en el compartimiento medial o cara interna del muslo. Son cinco y su función primordial es como indica su nombre la aducción. La aducción, lo cual no es más que el movimiento de afuera hacia adentro, es decir, la aproximación del muslo. Gracias a esta acción, el ser humano puede cruzar una pierna sobre la otra. Otra de las funciones de los aductores es la estabilización de la pelvis. De esta manera se logra mantener el cuerpo en una postura erguida. ¿Cuáles son estos músculos que realizan la aducción? Tenemos en primer lugar el músculo pectil. Este es un músculo plano y corto, el cual posee forma de cinta rectangular y del grupo muscular de aductores es el más cercano a la articulación de la cadera. Este músculo va desde el pubis a la diáfisis del fémur, forma la parte medial del piso del triángulo femoral y cubre a la cadera y al obturador externo. La inserción inferior se realiza en la línea de trifurcación medial de la línea áspera, por debajo del trocánter menor. Esta línea se denomina, por eso, línea pectínea del fémur. El músculo pectíneo está inervado por un ramo muscular del nervio femoral. Y en cuanto a sus funciones, con la pelvis fija, en donde se encarga de flexionar el muslo y participar en la rotación lateral. Con el fémur fijo, en donde se encarga de producir inclinación lateral interna del vidiaco con anteversión y rotación externa. El músculo aductor menor, también llamado músculo aductor corto, posee forma triangular. Y con la pelvis fija, cumple la función de aducción del fémur, así como también la fricción y la rotación externa. Es un músculo grueso, que se divide en dos fascículos superior e inferior. El aductor mediano, también conocido como músculo aductor largo, es el más anterior de los tres músculos aductores. Se sitúa en el mismo plano que el pectíneo y está un poco medial a este. El músculo aductor mayor, es el tercer aductor. Es el más fuerte y voluminoso en cuanto a la función aductora y también es el más posterior al grupo. Desciende desde el hueso coxal hasta la diáfisis y la extremidad inferior del fémur. También tenemos al músculo llamado grácil o recto interno. Recto interno, llamado grácil. Grácil significa delgado o fino. Es un músculo, entonces, delgado, que se extiende desde la rama inferior del pubis y la rama del isquión hasta la tibia, participando en la constitución de la pata de ganso. De forma rectilínea, entonces, se encuentra ubicada en la parte interna del muslo. Es el más superficial y el de mayor recorrido. Acá hemos citado cinco músculos, pero principalmente son tres los que son conocidos como los aductores propiamente dichos. El aductor menor, el aductor mayor, el aductor llano o largo. Las rupturas de fibras de aductores son lesiones que están altamente asociadas a la práctica de disciplinas deportivas, en donde se realicen movimientos como la aceleración, desaceleración, cambios bruscos de dirección o de postura de las piernas, encontrándose que un 30% de las personas afectadas por esta patología están ligadas al ámbito deportivo. Del grupo de los aductores, el aductor largo es el músculo más comúnmente lesionado, representando del 62 al 90% de los casos. Recordemos entonces, que todos son aductores, pero el músculo grácil es también flexor de la pierna, llevando algo medialmente la pierna. Los músculos pectíneos, aductores largos, cortos y aductor mayor, son aductores y además rotadores laterales. El principal músculo aductor, entonces, es el aductor mayor, por su potencia, por la fuerza de la contracción. Cuando los músculos aductores se contraen de ambos lados, aplican fuertemente ambos muslos entre sí o contra un cuerpo interpuesto. Los músculos adúctor,